Arrancando la semana aquí con alegría, en el último video de mi canal, según la cronología de todos los videos de estos acá, pues estuve comentando acerca de los nuevos servicios que estamos prestando. A ver, nuevo emprendimiento. Sí, ¿eh? No sabía ni cómo llamarle. Pues sí, nuevo emprendimiento, nuevos servicios que estamos ofreciendo, Claudia y yo de Community Manager, creación de contenido para redes sociales y el apoyo ha sido. El apoyo ha sido que yo no tengo maneras de agradecer de corazón a la gente que, de cierta forma u otra, está confiando en nuestro trabajo y nos ha contactado para empezar a trabajar juntos. Eso nos tiene muy contentos, muy felices. Que deshagáramos de camino a una. Sí, nos sentimos personas importantes. Vamos a una reunión de trabajo, caballero. Nos dijeron 5 de la tarde y son las 4 y 20. Estiramos súper temprano porque la puntualidad tiene que ser algo... Algo clave. Algo clave, la verdad. Recuerden que el emprendimiento se llama Pipa Influencer. Si eres una persona que tiene un negocio, una marca, quiere empezar un canal de YouTube, quiere empezar en las redes sociales, en la descripción del video te voy a estar dejando. Igual aquí en pantalla vas a tener toda la información ahora mismo en el banner. Pero bueno, en la descripción del video vas a tener el enlace directo al WhatsApp. Para que nos contactes por ahí todo lo que viene siendo algo. Déjame decir algo. Ahora que hablas del WhatsApp. El WhatsApp es el número del emprendimiento como tal de Pipa. Sí, es de la empresa, el número de empresas. Exacto. Escribes y te vamos a atender pero por el emprendimiento, por Pipa. No por Fran en el Máquina ni por Soy Claudio, sino por Pipa. O sea, nosotros tenemos otro WhatsApp, ya, que es donde está el número de teléfono de la membresía. Que es donde están los grupos de la membresía. Es bueno, el grupo de la membresía, que todos los que forman parte de la membresía, pues, bueno, tienen un acceso, un grupo y ahí pueden estar hablando con nosotros sin problema alguno. Forma parte de los beneficios de estar en la membresía. Pero el WhatsApp que lo estamos dejando, caballero, es para que nos contacten por cuestiones de trabajo. Ya, queremos que todos los chats que estén ahí sean de personas que nos contacten para el tema de trabajo. Sí, no es que nos haya contactado a alguien en plan para... No, 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 no digo modo de aclaración que ahí no van a estar hablando ni, ay, Fran, tu último video, creo que deberías haber dicho esto. No. No, o sea... Pero si quieren escribirnos algo personalmente, igual en la descripción están los correos. Los correos. Exacto. Espérate, yo la más distraída. Mira, mira una sola para acá el carro. ¿No? Esto me recuerda a un ring que vi el otro día, que yo la más distraída. Voy hablando de momento y de momento. Ay, mira qué bonito. Tal cual soy yo. Ah, va, esto a nosotros nos causa una... Bueno, para qué explicar. Sí. Impactado. Es como, ah, no, voy a dejar el carro cargando ahí. Y tú, ¿cómo que cargando? Mira, mira, aquí a un cable de eso, con esta en Cuba. Y ya tienen corriente para 10 meses por lo menos. ¿Qué tú crees? Bueno, andamos buscando, espérate, porque yo creo que no hay que cruzar. No, 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 no. No hay que cruzar si es por acá. Entonces, bueno, nada, gente. Que en la descripción le vamos a estar dejando toda la información que usted necesite, pues si nos quiere contactar, tanto para eso, como para darle promoción a sus negocios. Bueno. Todo lo que tenga que ver con el community manager. Toda la información está en la descripción. No sé. Mi hija va a cumplir 15 años en un rancho y quiero que me graben imágenes con dron. Nos escribes a Vip Influence y ahí te damos la tarifa que nosotros tenemos por... O sea, de acuerdo al servicio que quieras. Todo. Tú, cualquier duda, entras ahí, nos contactas por WhatsApp y nos pregunta. Porque capaz que tú entras y no ves y dices, pero esta gente prestará estos servicios. Tú preguntas. De hecho, nos pasó que no estaba... Bueno. Mira, se ola roja, viste. No sé si podemos caminar por el cinturón. Pero bueno. Bueno, no hay un cartel que dice que no se puede caminar. Bueno, bueno, tienes que tener cuidado entonces. Había una oferta que no estaba dentro de nuestro... O sea, no estaba concebida dentro de los paquetes. Y pues sí, lo hicimos. O sea, lo vamos a hacer. Claro. O sea, todo. O sea, todo lo que tenga que ver con el tema audiovisual, lo que sea, videos y redes sociales. Todo eso. Todo lo hacemos. Usted contártelo. Allá abajo para cualquier duda. Entonces, nosotros te vamos a atender con mucho amor y cariño a cualquier hora. Bien. Así que, nada. Sin más muera, cabrero. Toda la información está en pantalla, en el banner, que va a estar saliendo medias que avance el vídeo y en la descripción. ¿Ok? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué? Algo que yo no comía desde que salí de Cuba. Huevito de cobrin. ¡Uuuh! ¡Verdad! Huevito de cobrin. Pero déjame ver que no se me aplasten. Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es ahí, coco? No sé. Él tiene una bubería, mordiéndolo todo, cada vez que sale. Mira, 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 mira. Parece que hay algo y que él le gusta. Es coco, mío. Los huevos con ni. ¿Están bien ahí? Sí, sí. Ah, pero se lo comí, espérame lo mío. Pero bueno. Es coco, es coco. No, no, está acabando. Es coco, es coco, es coco. Oigan, hay gente ahí. Espera, hay que hablar de un temazo acá. ¿Ya? Esto no lo han comentado en plan mala onda. Solo vengo a aclarar bien. O sea, son comentarios que nosotros leemos. Pero estos no son de gente que... ¿Tipo hater? No, no son de hater. Son de personas que capaz que estén preocupados. Y es que, bueno, yo he subido varias fotos y me han visto flaco. Entonces me dicen, no, el máquina está enfermo. Porque si tengo anorexia o una cosa así. Bueno, gente, nada que ver. O sea, el problema es que yo pesaba 94 kilos. ¿Ya? A veces me viene la aleja del comunismo. Entonces, nada. El tema es... Lleva ahí al coco y pipa, porque si no, no puedo caminar. ¿Ya? El problema es, gente, que yo bajé 14 kilos en 8 meses. ¿Ya? Desde que empecé en el gimnasio. He bajado 14 kilos. Y si tú miras las fotos o los videos, desde que nosotros llegamos aquí a Uruguay. Que teníamos la cara así que éramos una papa. A los videos ahora, por supuesto que vas a decir, no, el máquina está demasiado flaco. Pero no. Yo busqué la información necesaria. Y acorde a mi tamaño, yo estoy en mi peso. Estoy entrando a mi peso ideal. ¿Ya? Yo tengo que pesar entre 70 y 80 kilos. Ese es mi peso ideal. ¿Bien? Sí, también. Una persona que va a cumplir 30 años ya. Ella habla como psicólogos. Niña, ahora es que yo estoy entrando en el mejor momento de mi vida. Ya tú entras en los TALE, ahí no se sale. No, no, claro que no se sale. Imagínate tú, sí. Pero si tú en tres años va para ir. Mano para arriba. Vamos. Pero de aquí a tres años, ¿tú sabes cómo llevan los 30? Mejor que a mi 15. Mano para arriba ahí en los comentarios. Todos los está. Todos los está, caballero. Pero es que yo lo de esta chiquita es, ¿vieron lo que yo digo? Lo que callamos los hombres. Esto es que esto es candela. Esto es candela. Entonces, gente. Esauro. Entonces, gente, no estoy enfermo. Al contrario, o sea, salvo un dolor de espalda que me haga cada rato. O cosas así, pues no me, o sea, me siento mejor que nunca. Exacto. Ya te puedes tomar una cerveza una vez cada día. Hasta dos cervezas me puedo tomar en un mismo día y no me siento mal. No te sube la presión. No me sube la presión, no me sube. Hay gente, como aquí te vas caminando y se hundió en el hueco ese. No, 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 lo de este perro ahí. Si no lo quiero tener aguantado, papá. ¿Para qué explicar? Bueno, el tema es ese, que no es que yo esté flaco. El problema es que hemos bajado mucho de peso. Y ahora estoy entrando en mi peso ideal. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia era perder toda la grasa que está en exceso en el cuerpo, que no es toda la que tiene el cuerpo, porque siempre tenemos que tener una reserva de grasa. Pero, por ejemplo, yo tengo... Bueno, tengo que volver a pesar, porque el coqui se comió la última vez que me pesé, se comió el papel. Sí. Entonces, perdí el recibo de cuando tú te pesas el índice de grasa, de masa corporal, todo eso. Bueno, el hecho de gente que estoy entrando, a mí, peso ideal, pero que todavía me queda como 3 o 4 kilos de grasa por perder. Y se nota todavía aquí, en el abdomen. Entonces, cuando pierda ese, digamos, volumen de grasa que viene quedando, pues lo que toca es aumentar la masa muscular. Bien, ese es el mecanismo. Bajar grasa y luego aumentar la masa muscular. Estábamos muy obesos. Realmente, o sea, he perdido 14 kilos de grasa. Estamos hablando que se nota muchísimo. Bueno, todo el mundo se ha dado cuenta, la verdad. Ahora salí yo solo un momento, porque voy a ir a la barbería. Muchachos, ¿cuándo? Voy a ir a la barbería a... Que me corten el cabello, porque este fin de semana, ya te voy a ir adelantando algo. Este fin de semana, pues, tenemos viaje. Bien, recuerden ustedes que le habíamos dicho, desde hace varios vídeos atrás, que en febrero íbamos a tener varios viajes. Bueno, uno de ellos, no es que se haya cancelado, más bien se modificó, porque era con el tema de la residencia y eso, pero la cosa está un poco chunga con respecto a ese tema. Entonces, vamos a ir a Montevideo, pero a hacer otro trámite. Pero este fin de semana, vamos a ir a otro lugarcito. Después, más adelante, se lo decimos. Y si no, lo dejamos de sorpresa, porque al final lo van a ver todos en este canal. Así que nada, voy a ir a la barbería a cortarme el cabello, para estar chulipante y para el fin de semana. Bueno, estamos aquí, en una casa desconocida, caballero. Vinimos a ver el partido de fútbol del equipo Dalí aquí. Yo te dije que vinieras tú. Siempre con la carga. ¿Te acuerdas que te llamé? Te dije, ¿no quieres ir a mirar el fútbol conmigo? No, pero te dije, sí. Yo te voy a buscar, vinieron tres personas. El problema es que tenía puesto el altavoz. Ya se embarcó Nati, porque yo, cada vez que alguien me llama, yo pongo el altavoz. La próxima dice que tiene un altavoz. Claro, y ella escucha. No, cada vez que alguien me llama, yo lo que voy a hacer es no poner el altavoz y escuchar la demás. Ya conmigo quietito, yo te espero en la esquina más abajo. Claro, yo le digo que voy a buscar el gai, como eso se demora. Hasta el coco me olfate a Yara. Ya sabe que estamos abajo desde que llegamos a las puertas. Esa es la verdad. Y bueno, cada vez que... Estamos a dieta. Estamos a dieta, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos por aquí? Ahora les enseño toda la dieta. Vamos a comer longaniza. Pero esto parece un chorizo o algo así, ¿no? Sí, sí, una longaniza. Es como perfumada, como que estuviera allí. Si tú la pruebas, tiene como un perfume eso. Es lo mismo que le echamos a la pizza el otro día, pero en chiquito. Claro, lo mismo. Pero en realidad hay fetas más grandes, más finitas, cortadas para la pizza. Mmm. Es como que es más... Mmm. Es como que si fuera perfumada, ¿viste? Mmm. Gusto... A mí me encanta. Tiene un sabor y un olor característico. Sí. Es distinto a los otros. Si alguien sabe, que nos cuente cómo es que se hace la longaniza, porque a mí no lo sabe, que es un chorizo que lo secan, pero la longaniza tiene otros condimentos que no sé cómo es lo que lo hacen. Sí, sí, tiene algo ahí que... Que bueno, y Claudio aquí comiendo lo más saludable de la casa. Sí, sí. Que son palichis, cosas de estas. Pero siempre la Coca-Cola sin azúcar. Por supuesto, no. Aquí todo puede ser de 7000 calorías cada gramo, pero la Coca-Cola tiene que ser sin azúcar. Por supuesto. Y atrás está la pizza, ¿verdad? Ah, sí. Las masas... Allá, mira. Mira las masas ahí. Están escuchando aquí el cuento. Viniste a acompañarme a Mirada Nacional. Claro. Porque yo sabiendo que tú sos de Deportivo Maldonado, te invité. Y está, lo invito. Digo, como capaz que no van a jugar muchas Copas Libertadores en Deportivo. No, no. La Coca-Cola, ¿viste? No, yo... Te invito un día, por lo menos, a Mirada Nacional. Y con el Chelsea como está, que para qué explicarte. Y para cómo tengo la buena suerte de tener que trabajar el domingo, que es la final de la Copa de Inglaterra, que el Chelsea va a la final. ¡Oh! Pero bueno, como nosotros no trabajamos, somos unos vagos. Claro. Qué lástima, no voy a poder ver la final de mi equipo. Pero bueno, es un sacrificio. A ver si dejas de ser vago y te pones la fe. Hoy te puedo decir que nosotros que estamos en esto y que tenemos un solo canal que no es fácil. No, no es fácil. Muchas, no, nosotros a veces no... No, no, no tenemos... O sea, sí tenemos vida, pero hay que estar ahí todo el día en eso. Hasta ahí se le perdió todo. El otro día a las 4 de la mañana, el seco está llorando. Me acuerdo, se te borraron todos los videos. Sí, sí. Ah, espérate, gente que... A mí con dos piaminas, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí. Y también hay un pie de limón por ahí, ¿verdad? Sí. Sí, en la heladera. ¿Verdad? Hay un pie de limón por ahí. Medio pie queda, porque aquel señor ya estuvo comiendo. No, comieron los tres. Sí, pero... No estás de medio palpa en eso. Como el que más pelea sos tú. No, el paí está acá. Ay, Dios. Al mediodía no me lo dejó tocar, miren. Cuidado que se... Uff. No me lo dejó tocar al mediodía porque ella visita. Dice, no se toca esto. Hay visita. Ay, ya, ya. Bueno, Claudia lo que hace es destrozarlo, ¿no? Porque come el merengue de arriba y deja la crema y la masa. Más rico el paí. Lo de ella todo es... Vaya, papá, vaya. Lo mejor es poner una batidora, hacerle un kilo de crema de esta marina. La crema no me gusta. ¿Te gusta el merengue y la masa? El merengue y la masa. Te vamos a hacer un kilo de merengue en una batidora con vainilla así y te lo comes ahí. Qué rico. Ya tú sabes. Bueno, estamos aquí esperando que empiece el partido para verlo y mientras tanto un poco de picadera aquí para tambuchar y tú sabes. Ya ves, jueves. Se acaba una semana más para este canal, Claudia. A ti no te pasa que la semana... Se me va volando. Se va volando. Sí, empieza el lunes, pestañeas y ya es viernes. Hermano, se va volando igual que el dinero. Esto es increíble, brother. Papá, es una... Se va volando igual que el dinero. Es increíble. Uno cobra y ¡fuah! Se va todo el dinero, no sé qué. Terrible. Ay, no. Óyeme. Hasta ahora ha dado un sueñito, señores. ¿Esta es la hora de las 7? Ah, son las 4 de la tarde ya. Ya eso es el sueñito previo al hambre de la merienda. Bueno, el problema es que no hay nada para merendar. Ah, unos huevos hervidos que me puedo hacer ahora ahí. Un huevito codornil. Bueno, ahora está con hervidos el huevo codornil porque lo encontró en la feria. Hoy hice un invento ahí que a mí me gustó y me llenó muchísimo. Yo lo que pasa que yo estaba editando el video de mi canal de mañana porque si no yo le he creado a usted el invento. Y lo que conlleva el invento. No, no. Estás atrás de mí. Estás atrás de mí. No te beses. Lo que conlleva el invento en eso son otros 20 pesos. Señores, que esta mujer coge una cuchara, la ensucia y la tira. Miren lo que hice. A ver, ¿qué hiciste? ¿Pues a ver? Más o menos ahí. No, a ver, realmente lo que hizo fue un intento de walk que en realidad bueno, más o menos ahí al estilo Claudio ustedes saben inventando siempre pero le quedó bueno. Pero lo que no quedó bueno fue esa cocina. Y después y yo le digo no, pero yo le digo mija, aunque sea organizar las cosas sucias. ¿Qué le respondí yo? Aunque sea dobla la ropa. No, no. Es picúa pero que yo parece hermano igual que la picúa esa que pescó Hemingway idéntica, papacón. El pico llega allá a la Plaza de Maldonado. Yo te digo a ti me tiene toda la ropa. Eres lo peorcito. ¿Me tienes toda la ropa? Toda la ropa arriba de la cama. ¿Tú crees que él se digna a decir voy a doblar esto para que Claudio por los ganes? No, ahí arriba como se va a acostar coge la ropa y la tira para arriba del armario a sí mismo. ¿Tú crees que él se digna a guardar la... Bueno, guardarlo es pedir peras al hormo pero aunque sea doblar la ropa. Acaba de admitir que esa frase la dije yo hace dos horas y me la robaste. Te vino a la mente por eso lo de peras al hormo. La frase la dice mi abuela desde que yo tengo uso de razón. Hermano Candela. Bueno, mire gente les quería comentar eso que bueno que el tiempo se está yendo volando la verdad no sé si ustedes tienen esa misma percepción o es que uno se pasa todo el día trabajando entonces se te va rápido el tiempo. Ahí, bueno les estuve comentando ya lo del tema de la gente comentando el tema de la anorexia y todo eso. Hay otra gente comentando que si Claudio ha salido en cuera en los videos porque sale con el top de ir al gimnasio. Señores ahora mismo hay 31 grados acá. Terrible. Ustedes se acuerdan los videos de Cuba hace un año y medio atrás cuando yo salía sin camisa que la gente con 34 grados quería que me pusiera un pullover dentro de la casa con sensación térmica de 38 no mi vida no. Te decían tetío el puerco. No tetío el puerco me lo puse yo que ahora tetío el puerco se está acabando. Tranquilo que mi momento llegará. Esto es poco a poco porque llegamos ocho meses en el gimnasio ya cuando llevo un año yo te voy a hacer un cuento a ti porque ya el abdomen está cogiendo su forma. El otro. Ya el abdomen está cogiendo su forma. Entonces a ver caballero esa es la ropa de gimnasio que a veces Claudia se queda con ella puesta hasta las 3, 4 de la tarde y grabamos en plan con esa misma ropa ¿ya? Pero no es que Claudia esté en cuera o sea No, no. Claudia es una descarada. Y un giro dramático en los acontecimientos que hay que contar qué sucedió. Bien, voy a explicar. Ustedes recuerdan que el canal de Claudia fue hackeado hace como un mes atrás. En enero. ¿No es así? 4 de enero. Exactamente. A más de un mes. Bien. Lo recuperamos como los 3 días. Pues todo normal. Bueno, qué sucedió hace como 2 o 3 días que cuando nosotros entramos a YouTube vamos a cambiar de cuenta porque tenemos 4 canales y siempre estamos cambiando uno para el otro para responder comentarios subir videos en fin. Nos damos cuenta que hay 2 canales de YouTube en la misma cuenta de Claudia de Google. El canal de ella y otra cuenta que decía sin canal de YouTube. eso no se puede hacer. Tú tienes que tener un solo canal de YouTube por cuenta de Google. O es lo que le estoy diciendo. O sea, yo tengo mi cuenta bueno, la cuenta de Google de Claudia FrankElMáquina1 que es el correo de ella donde tú puedes escribirle ahí. Bueno, a esa cuenta solamente tú puedes crearte un canal de YouTube y a Claudia tenía el de ella abierto pero le salía otro canal que decía sin crear canal. Le escribimos a Google y dice Google que era problema de dispositivo que entráramos por la computadora. No es problema de dispositivo no es problema de computadora porque entramos por la computadora y salía igual. Ahora, hoy por la mañana nos dimos cuenta de que ya el canal de Claudia no sale en ningún dispositivo. O sea, sale en YouTube, sigue estando en YouTube pero nosotros no podemos entrar al canal de YouTube porque cuando vamos a entrar nos dice que no hay canal de YouTube, desapareció el canal de YouTube de Claudia y tú pones ahora mismo en YouTube soy Claudia y te van a aparecer todos los videos con todos los canales, ¿sí? Todo. Te va a aparecer todo como si estuviera normal pero nosotros no nos deja acceder. No, espérate que mi último video se llama Regreso a Cuba entre signos de preguntas. ahora entre todo este que resolvemos que si no quizás que no vio este video que el video el domingo no sale que se fue para Cuba de verdad te va a formar el chisme a ver caballero pero al final eso yo a ver mucha gente me dijo ay ese es clickbait y yo no, yo no lo considero clickbait porque yo puse signos de interrogación o sea es como una es como una pregunta y aparte ahí en el video me preguntaron eso mismo y yo pero vean el video no, no, ahora está bueno eso tú te imaginas el que vio ese video y no vea este otro video si no lo siguen en este canal ay se va a formar el chisme ay Dios mío y como me voy a perder ya olvídense eso bueno yo revisé porque ah porque espérate si tenemos acceso a la cuenta de Google de Claudia y no hubo ningún inicio de sesión extraño no, no lo hackearon no hackearon la cuenta de Google es una cosa rarísima ya le escribiremos ahora a YouTube para que para que ellos vean ahí en soporte ayuda a los creadores porque verdaderamente no sé que podrá hacer eso pero no entraron a la cuenta de Google porque en la otra ocasión ustedes recuerdan que si habían entrado a la cuenta de Google y empezaron a subir videos raros a las 3-4 horas no, en esta ocasión no en esta ocasión sencillamente como que desapareció el video el canal de Claudia de nuestro dispositivo o de su cuenta de Google le dice que tiene que crear otro canal de YouTube pero es que el canal de YouTube sigue en YouTube si ustedes entendieron no, verdad nosotros tampoco ya, es una cuestión que tú entras a Google nadie entró no cambiaron contraseña siguen nuestros números de recuperación todo igual o sea, tenemos el mismo acceso a Google pero a YouTube no yo la verdad hermano que esto es como dice Tano la vida tiene que estar perfectamente equilibrada ni todo te puede ir muy bien ni todo te puede ir muy mal entonces tiene que haber un equilibrio ahí en el medio ¿me entiendes? para que las cosas funcionen porque a veces tú dices señor que bien está marchando todo boom viene un invento del universo un algo que tú dices a ver hermano o alguna enfermedad o que se yo alguna mala noticia algo así cuando tú estás bien en alguna cosa obvídate que por otra vas a estar mal no, no hermano es una cosa que yo digo brother pero a ver por qué y es con tu canal de YouTube brother no ha pasado con más ningún otro canal bueno eso se tiene que solucionar porque al final le vamos a escribir a Google y solución tiene que haber vamos a estar aquí claro si hubo solución para quitarle mi canal a otra persona que eso era un poco más complicado por supuesto tiene que haber solución para todo o sea tiene que haber solución bueno nada gente vamos para los saludos finales en esta oportunidad las personas que pusieron un comentario y el comentario recibió más like o más interacciones positivas más deditos arriba señores correctamente fueron Mystic Gold ¿no? el primero es para espérate el primero es para Teresa 3 34 58 y el segundo saludo ay se me perdió es para Mystic Gold 19 47 es que por aquí por frente de la casa una chacra en el medio del monte ay Dios mío es que por aquí papá yo no entiendo por qué todas las motos de Maldonado pasan por frente de la casa de los otros no 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 y pasan aquello tú dices no van volando es el tubo escape ese que no sirve y hace un agullo no es un tubo escape que le ponen adrede para eso para que le haga agullo exacto si porque las motos en sí no hace agullo que inconscientes son el ruido afecta bueno y más eso usted dime tú espérate 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 dime tú que yo tengo un niño chiquito acaba de dormir y pase la moto y me lo despierte que le hago de la moto después que yo pase el trabajo para dormir el chiquito dime tú dijo chiquito caballero hay esperanza oyeron yo la convenzo de aquí al tiempo yo la convenzo de aquí al tiempo no se preocupen ustedes caballero nos vemos en una siguiente oportunidad este fin de semana va a estar bastante bonito bastante entretenido y el que viene también y el que viene también porque el otro más fácil el que viene oh sí espérate porque nos hicieron una gran invitación no el que no se quedó hasta aquí bueno nada no vamos a decir invitación hasta más adelante porque ustedes van a ver todos los videos en los canales pero nos vamos de viaje y es junto con el coco así que nada gente chao chao adiós chao 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 chao